El diputado, además del escándalo que se generó respecto al discurso pronunciado por el secretario de gobierno en cuanto al tema electoral, también muestra un gran cinismo respecto a la falta de respeto a la autoridad, al poder legislativo y que además hace cómplice al presidente. Él dice que el presidente es el que se brinca las trancas para darles el presupuesto. Y hablamos de un tema que ha tenido una larga cola de legalidades. Y de legalidades hay un amparo, hay denuncias, hay desacatos, el señor gobernador Guillermo Padres incluso está considerado fuera de la ley por violar un amparo. Platíquenos, ¿qué dice el secretario de gobierno? Bueno, ciertamente ahí no solamente denota una falta de respeto al poder legislativo, sino también una ignorancia enorme por parte de este funcionario al prácticamente echar de cabeza, como decimos coloquialmente el presidente de la república, cuando textualmente dice, cuando pide el apoyo a Cordero, dice hay que ser recíprocos con el apoyo que el presidente de la república nos ha dado al gobernador de Sonora, donde se ha brincado todas las trancas, incluso al presupuesto aprobado por los diputados, donde solamente nos dieron 400 millones. Y déjenme decirles que Felipe Calderón nos ha dado más de 2 mil millones de pesos para invertir en el acueducto y no se raja, dice. Poco antes también decía que ese dinero se los ha dado de manera indirecta. Entonces prácticamente está diciendo, o mejor dicho, está dejando en claro ya un funcionario de nivel de secretario de gobierno, que es ahorita en Sonora, pues el respeto que le tienen tanto ellos como gobierno del estado de Sonora, que casualmente en Sonora es el único estado que no tiene presupuesto, ya se terminó enero y no tenemos presupuesto porque el gobernador prácticamente ignora y tiene al Congreso del Estado en el olvido. Pero aquí nos dejan claro también que esa misma falta de respeto y falta de importancia la tiene el presidente de la república, que te digo, viene nada más a confirmar lo que en hechos ha demostrado el presidente de la república, que no respeta el presupuesto que sale de aquí de la Cámara de Diputados, que no respeta la institución como tal. Y es muy lamentable, bien lo decía don Benito Juárez, que se mutilen los hombres, no las instituciones, pero lamentablemente este gobierno no solamente está mutilando a los hombres con las masacres y todo esto que ha provocado esta guerra absurda de Calderón, sino que también el menosprecio que ha mostrado por las instituciones como lo es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en este particular, es sumamente lamentable y más lamentable que todavía se den el lujo de poder anunciarlo a los cuatro vientos como si fuera un logro violentar una ley como lo es el presupuesto e invertir en una obra que, como bien lo decías tú, ha incurrido en desacato. El gobernador no le ha hecho caso a dos amparos que hay en contra de esa construcción de obra. Y bueno, aquí queda muy claro que el presidente de la república, quien se dice perseguir a los delincuentes de nuestro país, estamos escuchando por parte del secretario de gobierno cómo hay funcionarios de ese nivel que también se convierten en delincuentes al no observar las leyes y los presupuestos y hacer todo lo contrario a lo que ahí se establece. Ante esa confesión y ante la falta de respeto del gobernador Guillermo Padres, que de hecho es uno de los dos gobernadores que ni siquiera se presentó aquí a la Cámara de Diputados para pedir presupuesto. ¿Cuál va a ser la respuesta que dé los diputados federales de Sonora? Bueno, nosotros hemos hecho uso de todos los instrumentos que podemos como diputados, desde puntos de acuerdo, estamos analizando un juicio político, ya está lo de la demanda ante la FEPADE, en Sonora ya se hicieron también lo propio ahí por parte de diputados locales y ciudadanos. La verdad que es un atropello lo que está sucediendo en Sonora. No tenemos un Congreso del Estado reconocido como tal por el gobernador del Estado, no respeta los amparos, no respeta los mandamientos judiciales y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer lo tiene muy sin cuidado porque hasta este momento, por el cerco informativo que ha logrado imponerle a algunos medios de comunicación en Sonora, el gobierno del Estado de Sonora, esto no ha permeado y ellos siguen repitiendo mentiras, queriéndolas volver verdades. Y nosotros hemos hecho, te repito, denuncias, hemos interpuesto exhortos, hemos interpuesto puntos de acuerdo y en eso vamos a seguir. Y por eso agradecemos muchísimo medios como el tuyo porque esto nos permite que a nivel nacional se conozca lo que en Sonora el gobierno del Estado evita que los sonorenses conozcamos. Repiten una y otra vez mentira tras mentira hasta pretender convertirla en verdades y eso es sumamente lamentable. Ha terminado con un crecimiento que traíamos en Sonora. Sonora está en bancarrota en estos momentos, no tenemos presupuesto y es algo que nos tiene sumamente preocupados y ocupados a los diputados federales de Sonora. Muchas gracias, diputado. ¿Algo quiere agregar? No, agradecer muchísimo y esperemos pues que seguramente quienes nos vean y nos escuchan conocerán a través de medios nacionales lo que allá el gobierno del Estado de Sonora evita que algunos medios locales lo den a conocer a la ciudadanía.